Muy buenas noches, amores. Gracias, querida Cecilia, por el pase. Esto es Una Noche con Yanet. 10 en punto. Estamos ingresando, como siempre, como todos los días, a sus hogares. ¿Qué tal su fin de semana? Espero que bien, espero que un fin de semana fabuloso. Lo hayan aprovechado para estar, pues, con los seres que amamos, con los seres queridos, con la familia, con los amigos, aprovechando también para ver películas nacionales como Azumar y que la viene rompiendo. Muy bien por ustedes, muchachos. Hoy tenemos un programa más que bueno, súper entretenido. Tengo sensacionales invitados y quieren saber, por ejemplo, que cuando la pelona ataca, cuando viene la muerte, se le puede decir, ¡ole! ¡Pasa! ¿Cómo lo oyen? Personas que le dijeron a la pelona, esta no es mi hora, ve por el siguiente, unas imágenes insólitas que verán el día de hoy y que a más de uno lo va a dejar con la boquita abierta. Vayamos con mis invitados, por favor, un fuerte aplauso para Guapísima Divina. Ella es conductora, es modelo, animadora, infantil. Un aplauso fuerte para Natalia Otero, que está acá conmigo. ¡Un aplauso! ¡Ey! ¡Hola! Por favor, Natalita, muéstrame el vestidito, estás preciosa. Regia. La casa. Claro, porque como mi dieta gourmet, buenazo, un amigo hace unas dietas, buenísimas, que se llaman dieta gourmet, y me manda todos los días mis viandas, todas mis comidas del día, así que estoy recontraorganizada. Me encantó, Natalia, qué buena idea. Digamos que tú le pides a él, quiero almorzar esto, con esto, y te arma una dieta acorde. Claro, me acorde a lo que uno necesita. Él me manda entonces a la mañanita mi desayuno, mi almuerzo, mi media tarde, mi cena, entonces ahí, porque a veces no tiene tanto tipo de cocinar o de lo que sea. ¿Qué empresa es? Dieta gourmet. Dieta gourmet. ¿Y van a cualquier distrito de Lima? Sí, a cualquier distrito de Lima siempre van. Oye, no, yo de todas maneras... Porque a veces es mucha dieta, me voy a morir de hambre, ¿verdad? No te mueres de hambre, ¿verdad? Como es bien rico. Yo de todas maneras lo voy a probar. Quien viene a continuación a acompañarnos es conductor de televisión, ha sido Mister Perú, modelo también, ahora está al frente de un programa de inmobiliaria, lo conocemos un poco más. Chicas, preparen los suspiros, que aquí está Manuel Illich. El aplauso, Manuelito, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yannit. Bienvenido. Gracias, un gusto estar en tu programa, como te lo comenté. Es súper entretenido. Qué flaquito eres, Manuel. Sí, bueno, soy flaco, pero soy fitness, ¿ah? Fitness, ahí está. Claro. Nada que con inyecciones, esas cosas para ponerse grandote no va, ¿no? Ya pasó de moda también. Cero anabólico, 100% natural. Comida sana, deporte, ¿cómo tiene que ser? Claro que sí, obviamente. Bien, 10 con 3. Y el día de hoy también les voy a contar acerca de todos los dibujos animados que traen mensajes subliminales escondidos. Y no, por ahí seguramente, pues, se están exagerando un poquito, pero no. Espérense a que vean esos dibujos que veíamos desde chiquititos, nuestros dibujos animados favoritos con mensajes subliminales sexuales, así como lo está escuchando. Voy a presentar ahora, él se ha convertido en uno de los solteros más codiciados que tiene nuestro país. Todas lo quieren agarrar, le tiran la red, le tiran el anzuelo, le ponen de carnada muy, muy pescado, todo le ponen al hombre porque además es un empresario. Y su centro de labores está aquí cerquita nomás, el aplauso fuerte para Ignacio Baladán que está conmigo. Muchas gracias, aquí está la presentación, no me merezco tanto. Amor mío, bienvenido, pasa por favor. ¿Cómo que no te mereces tanto, Ignacio? Natalia, ¿tu nombre? Ignacio, Ignacio, gusto. Ah, no te conocía, ¿qué tal? Otro bombón que viene y que estaba leyendo hoy día, que está ya nuevamente en combate y me da muchísimo gusto por ella, por demás, súper regia, conductora, modelo, es decir, una mujer de hoy en día. Aquí está la guapísima Cecil Estefany Valenzuela, el aplauso por favor. Reina bella. Bienvenida, por favor, ahí está, mostrando el buen paso. Cuando estaban escribiendo Ignacio dije, ¿y dónde está el otro invitado? Hola. Un gusto. ¿Ustedes estuvieron juntos todo el día? Porque nosotros, te cuento, Yanet, que hemos trabajado tempranito, el temprano, nosotros tres juntos. ¿Dónde han estado? Tempranito estemos en el temprano. En el aire, los tres. Entonces yo pregunto si desde las dos del mediodía, dos de la tarde, han estado juntos hasta ahorita. Claro, fuimos a jubilas, almorzamos. ¿Están saliendo? ¿Están como parejas? No. Ya tiene que preguntar, ya tenemos que ir preguntando porque es que nunca se sabe acá. ¿Sabes qué es lo que pasa? Uno termina con uno, se mete con el otro y todo el tema. ¿Sabes qué pasa aquí, Yanet, en la farándula, allá en este mundo? Que tú no puedes ya almorzar con alguien y ir a cine con alguien porque ya se ponen de novio. Además, Estefany, hoy en día tampoco le puedes dar un pico a alguien así porque ya es tu pareja también, ¿no? También. Lo peor es que cuando ni siquiera está pasando nada, ya te inventaron. Oye, están viviendo juntos. Amor mío, ¿pero estás soltera ahora? Estoy solterísima, sin compromiso. Por favor, ¿tú, Manuelito? Bueno, yo sí estoy comprometido. Estoy con mi novia que está ahí en casa viendo, me le mando un beso. A paz. A paz. ¿Y tú, amor, Natalia? No, solita también. ¿Ignacio también solito? No, solo, solo, solo. Bueno, chicos, vamos a salsear un poquito ahora arrancando el programa antes de ir con todo el acontecer del espectáculo nacional acerca además de todas aquellas personas que ustedes verán en vivo y en directo que le dijeron a la muerte, pasa pelona, hoy a mí no me toca. Atención, van a ver imágenes increíbles realmente. Qué personas que uno diría, Dios mío, me pasa algo semejante, seguramente me muero. Pero no, estas personas decidieron seguir en pie y decirle a la muerte, pasa, busca el siguiente que hoy no es mi día. Pero antes vayamos con la progresiva del callao, tremendos salseros. Cuando uno dice, sa, 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 salsa, viene la progresiva del callao. Aquí está esto que dice, el día del beso. Uy, qué pelotudo eres. Progresiva, progresiva mamá, otra vez. Progresiva, progresiva mamá, otra vez. Progresiva, progresiva mamá, otra vez. Un homenaje, un homenaje, un homenaje A mi tierra linda el piano y el coro se lo dice Tiene sabor, exquisita, tiene sabor, tiene sabor a la progresiva Tiene sabor, bien peruanos, por eso jimbi salvajo y al vieno Rico, progresiva para gozar Tiene sabor, bien peruanos, por eso jimbi salvajaja Alá Tiene sabor, bien peruanos, por eso jimbi salvajaja Tiene sabor, bien peruanos, por eso jimbi salvajaja Y empezó mamá, al compás de la progresiva Que rico si, que rico que está mamá Su, su, otra vez Saludo musical a todo el Perú Costa, sierra y selva Al norte, al centro y al sur Y para la gente de Lima Oh, saboramelado Y para mi gente sabrosa Del rico, chin, pum, callao Y para que la gente no se aburra Y para que la gente no se aburra Vamos a acelerar Aceléralo Acelera, acelera más Acelera, un poquitito más Aceléralo, sigue acelerando así Aceléralo, un poquitito, un poquitito Un poquitito más Aceléralo, ¿qué te parece? Acelero, ¿qué te parece? Las manos arriba, las manos arriba Y palma, palma, palma Zumba dice así Arriba alianza, arriba alianza Arriba alianza Y dale u, y dale u Y dale u, y dale u Y vamos pues, y vamos pues Y vamos pues, y vamos pues Arriba a las mujeres Arriba a las mujeres En cima a los hombres En encima a los hombres Encima a los hombres ¡Encima a los hombres! Me ilamo, me calla Rico es su dulzura Suena la conga Suena otra vez Suena el vango Con mucho sabor Tengo tambor y flores Tengo tambor, tambor y flores Con este tirijala Que vive, que vive caballero Si, 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 si se va Tirijala, que vive Que vive caballero Se va Y ahora si me despido Goodbye Arriba el chisolón Se despide Hasta una próxima oportunidad Así es, flores y la mami Para el rato La salsa rica Mira, ya casi acabó Diez con doce Llegando en vivo y en directo Y sin duda, para mí Son una de las mejores agrupaciones de salsa Muchachos, luego me cuentan ¿Dónde se presentan? Porque tengo que irme a torear con ustedes Ah, no, yo necesito Estos piecitos necesitan moverse ¿No, Natalia? Tenemos que ir en mancha A bailar todo un poquito 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 Yo también estoy diciendo Muchachas y muchachos En algún momento ¿Alguno de ustedes Estuvo cerca de la muerte? Solo diganme, sí o no Sí Bueno, gracias a Dios, yo no Yo sí Y varias veces Y siempre le he dicho Pelona, pasa No es mi turno Ándate por los de sus guerras Búscalos de combate Ahora no me toca Pero creerán ustedes Algunas imágenes que les voy a poner Que van a decir Caray, cómo se salvó de esa Pero además también Vienen dibujos animados De siempre De toda la vida Que están hechos para niños Para bebés Para toda la familia Con mensajes subliminales Sexuales Casi, casi Explícitos Pepe Pinto Y el señor Tulio Arevalo Han empezado a buscar Cuadro por cuadro ¿Saben la chambaza Que es esa? Y nos hemos encontrado Con toda imagen Que hemos dicho Ah no La familia peruana Necesita ver Estas imágenes Por favor 10 con 13 Vayamos con actualidad Brevemente Para contarles que Rodrigo González Peluchín Sale del closet Un aplauso Me encanta Por favor Póngame la cortada Señora directora Porque Rodrigo Sánchez Peluchín Decidió que Esta era la mejor forma De apoyar Pues no A la campaña Por la unión civil Y era un secreto a voces Toda la gente Del medio Del espectáculo Pues se hablaba Se comentaba Que definitivamente Él Era homosexual ¿Verdad? Y que bueno Que bueno Que sea feliz Que le vaya estupendo Ahí tenemos Todas las portadas De los diarios El popular El crome Todos los diarios Han registrado La noticia Dando Esto como si fuese Pues Una gran exclusiva Una bomba Pero ya se sabía Igual creo que Ya se sabía A mí los diarios Me encanta Porque no tiene pelos En la lengua Igual Y qué bueno Que ya Soltó la bomba Pero ya No tiene pelos En la lengua Y por no tener pelos En la lengua También dice Que toda la gente De esto es guerra Como 10 o 12 Le están alistando demandas O sea Yo creo que él Como El panorama Sabe conducir su programa Sabe lo que dice También me ha dado Con palo también Y cuando me ha tocado Hacer algo bueno También lo ha dicho O sea Pero me encanta Como él conduce Su programa Y no le importa Y yo creo que Sabe medirse También tiene palabras Porque igual Para trabajar en televisión Tú sabes Cuando decís Podría ser Supuestamente Entonces no dices Algo tan directo Y la demanda No te cae Se perdió Eso en algún momento Por eso Jenny Galvez Hoy en día Mira pobre mujer Todo lo que le ha pasado Atención Edith Tapia Dijo que Que sí Que aceptaría A Milet Figueroa Como novia de su hijo Porque tiene una hermosa cara Y unas lindas piernas No se necesita más Para ser la novia De Guti Carrera Cara linda Y piernas bellas Ahí está Edith Que se conserva Mejor que nunca Bueno yo creo que también Yo creo que Como ya sabe Claro Yo creo que Como ya sabe Que Milet no va a ser Milet no va a ser Con Guti Es muy raro Podrán tener sus Quizás algún día O sea Que lo siga diciendo Por Tilsa Porque Tilsa ya no está Con Guti No por Melisa Por Melisa Por Melisa Yo creo que lo dice Porque como Oiga a la gente Decía Ay que mala Cómo se pone en contra De Melisa Que no sé qué dijo No no voy a quedar Como la mamá Que es sobreprotectora Voy a decir que cualquiera Aceptaría ella Aceptaría lo que sea Pero a Melisa no Ahora El tema es que No va a haber Guti El tema no es que Lo acepte Edith Los muchachos acá No se pronuncian Sus madres No estamos en realidad Dejando que las chicas Expresen ¿Tu madre te dejaría Estar conmigo? Ay no seas mala Pues ¿Por qué no? Pobre chica Es una chica linda Pero yo creo igual Que las chicas Creo que lo dijo Con un poquito De Melisa Ahora Les gustaría a ustedes Finalmente No importa si le gusta O no a Edith Porque con quien se va A acostar Con quien va a tener Una vida Es con Guti Es con el nombre Claro Yo creo que Guti Bueno es lo suficientemente maduro Como periódico Y a elegir con quien Las mamás salimos sobrando Sí pero igual las mamás siempre tienen razón No pero tu mamá Tu crees y no su Tu mamás siempre caía pues Después que el ojo Y el sexto sentido A la mamá Sí hay que escucharlas a las madres A todos los niños En su casa Ahí escucharlas Yo no la escuché Era sordo Era sordo ¿Qué te decía tu mamí? ¿Qué te decía tu mamí? No yo no la escuché Pero me he dado cuenta Que la madre cuando dice algo No te estoy hablando de no Tu madre te tiene que haber dicho Hijito mío Cuidadito con esas polillas Que te sacan la plata Cuidadito con esas Que solo quieren que le compres cosas A ver no me lo dijo Sí exactamente Tal cual Te lo dijo peor Sí me lo dijo después peor Yo te dije Sutilmente te lo dije No quiero decir esto Pero te lo dije Oye y cuando las mamás nos dicen Te lo dije Eso es lo peor Ay que odio Claro Porque las madres Obviamente son mayores Ya han transitado Lo que nosotros estamos transitando Entonces tienen la experiencia Y tienen el ojo Para ver Y el ojo clínico Que no les falla Yo creo Yo creo Janet Que eso lo debería decir En privado ¿No? Porque Guti Bueno yo lo conozco Es un gran amigo mío Le mando un abrazo A Guti Este Él ya tiene la madurez necesaria Como para decir Con quién quiere salir Manuel Pero anda dile A una mamá famosa Anda dile A una mamá leona Que saca la garra No te metas No aparte por todo lo que pasó ¿No? Por todo lo que pasó Como que también Se lo devora Ella La madre está a Tony En esto mediático Este mundo Tú sabes Tienes que soltar la pastillita De algo que reviente Y que dé noticias Les cuento Que Magali Llama desubicadita A Tilsa Porque solo sabe mostrar El trasero Dice ella A ver Esta guerra Una guerra que beneficia A ambas Ambas tienen portadas Magali Ha invitado ya A Tilsa Varias veces A su programa Pero al parecer Tilsa dice No Todavía no me provoca No es suficiente Lo que me pagan En fin Ustedes ¿Qué dicen muchachos? ¿Por qué llora Natalia? Yo creo que esta guerra No, está emocionada Está emocionada Está emocionada Por el día del beso Está llorando A toda la gente Que quiere hacer un favor Que venga Willax Por favor No, en serio Estoy llorando de la risa ¿Tienes acordado de algo? Sí, de su mamá Y de otras cosas Que también le decían ¿En serio Natalia? Sí, yo me estaba contando No, me estaba riendo De Ignacio Me reía y Me dio risa Ay Dios Ay Dios Bueno, yo creo que En el caso de De Magali De Magali con Tilsa Ya se ha vuelto algo Que Si la que habla Perdóname Es que yo tengo que insistir Natalia Yo era de risa literalmente Literalmente Que le está picando La pestaña a los Tilsa Por favor Es la pestaña No tengo puesta Pestaña Que ya no tengo Solo lente de contacto Soy natural Tampoco tengo Tampoco en contacto Soy chica por naturaleza Oye, me encanta Nunca había visto a alguien Porque todos decimos Lloro de risa Pero Natalia Llora literalmente Por eso me he consultado Al lado mío Claro Porque tú eres tan gracioso Guti Carrera Dice que Melissa Loza Es una mujer joven La está defendiendo Y claro que es una mujer joven Tiene 31, 32 años O 30 años No lo sé Pero por supuesto Además que la edad Creo que es relativa Para mí Porque tengo 25 Claro que es relativa Hijita Una de 30 me puede parecer mayor Y una de 20 me puede parecer menor Pero para la de 40 Una de 30 es jovencísima Escúchame Ticha está divina Va a ser actitud ¿Les gusta rapadito? Bueno, acá hablan chicas No me gusta mucho Sí, yo creo que Esa es opinión Me sentí un poco de manera No, yo lo veía mejor Con el cabello largo ¿Voy a ponerlo? ¿Voy a tenerlo todo A pantalla de la señora directora? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? No me gusta rapadito No me gusta A mí tampoco Parece peladito En la cabeza Le tiene un poco Sí, pero mira Pero acá le está Te le falta pelo Acá arriba Dicen las malas lenguas Que Guti Carrera Se estaría quedando calvo Y es por eso Que ahora se está Rapando el pelo No es cierto ¿Cómo sabes tú? Pero mira las entradas Son súper grandes No, yo sé que el día De vez en cuando Se gasta Se gasta el pelo Sí, entonces No es Bueno, dicen Dicen que cuando uno Se raspa El pelo crece mejor Claro Bueno, le cortan las puntitas ¿No te dicen es un mito? Eso es un mito Es un mito El pelo del hombre Cuando se tiene que caer Se cae Así como todo se cae Todo se cae Hasta el pelo se cae Por suerte Tengo el pelo largo Me lo dejo larguito 10 con 20 Estamos llegando en vivo Y en directo Esto es Una noche con Janet Me tengo que ir A una pausa comercial Y al retornar Por favor Usted no se puede No se puede perder Este programa Porque resulta que Hoy en día Nuestra farándula nacional Al igual que años anteriores Se acuerdan del caso Vaticano Se acuerdan de Todo este rollo Que hubo con las figuras De la televisión Nacionales En esa época Se vuelve a repetir la historia Con este bendito capo Con esta historia Del porch Que ha habido En San Miguel Que lo balearon Y todo el tema Pues claro Al pasar un suceso Como este Empiezan a buscar A un hombre Que está metido En el mundo En el mundo de las drogas Y se encuentran Con imágenes Fotos Contactos Que tenía Con mucha gente famosa Entre ellos Muchos chicos De Esto es Guerra Como Patricio Parodi Karina Rivera Y tantas otras figuras Hoy vamos a hablar Acerca de las figuras De la farándula peruana Ligadas En este momento Al narcotráfico Y también Aquellas personas Que le dijeron A la pelona Fuera de acá Hoy no es mi día 10 con 21 Ya regreso